Otra vez Polar, encuentra el espacio, ¡cabezazo! Y San Carvalho apareció. Una velita, una velita. Otra más, ya deben ser como siete u ocho intervenciones de Carvalho, Alberto, en el segundo tiempo. Sí. Todas buenas, ¿ah? A ver, no, sí. A ver, no. Una, Carvalho, palo. Otra, Carvalho. Dos seguidas. El listo de nuevo, la mano de Carvalho, la pelota al palo después, regresa y otra vez, se para Carvalho y vuelve a salvar. Hay tiros de esquina, Inca Vecca corresponde a BN. Inca Nacional, Cépedes, Auber, sale Carvalho, agarra Carvalho. La tiene el arquero universitario.